Pedro Brandt, desde allá también algunos ciudadanos están reportando la formación de un vertedero improvisado justo en un puente peatonal y también vehicular en el audiovisual que nos muestran acá la brigada del ayuntamiento, aseguran en este caso que la brigada del ayuntamiento solo retira en el camión recolector de desechos la basura que se encuentra en la parte o en la zona de arriba de esta vía, por lo que esperan que la alcaldía tome las medidas correspondientes a este caso. Limpio, todo está ahí, todo bien, ¿verdad? Ahora mire, señores, este vertedero improvisado que hay aquí en el puente de Huayuñó, mire, mire. Vamos a pedirle al síndico que venga en auxilio de este vertedero improvisado, mire, mire un vertedero improvisado que venga con un arresto a limpiar esto, por favor, que esto no está haciendo mucho daño a todos los vecinos por aquí de Tarea, en el puente de Huayuñó, mire, el camión viene y limpia solamente, recoge la basura, mire, la basura de arriba, solamente la de arriba, entonces mire, ese vertedero hay que limpiarlo, vas a esperar que venga un brote de enfermedad para venir a limpiar este vertedero, mire, mire. Al alcalde que venga, que venga en auxilio a limpiar esta vaina, esto está demasiado asqueroso y que venga para quitar todo ese basurero que está ahí, este vertedero improvisado, mire, el camión nada más llega hasta aquí arriba. Mira, hasta aquí arriba llega el camión solamente. Viene y recoge esa basura de ahí, la que aparece ahí en fondo, pero la demás, ahí se queda. Vamos, 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 vamos a cumplir con el trabajo, vamos a cumplir con el trabajo.